¡Suscríbete al canal! 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 Y los argentinos quieren que sigamos solucionando como lo venimos haciendo desde esta refundación de un modelo nacional del país que llevó adelante Néstor y que hoy continúa nuestra querida Presidenta Coraje, la compañera Cristina Fernández de Lima. ¡Gracias! También hay otra mentira que se tiene que terminar para siempre en la Argentina. Eso de que nos traen, nos obligan a venir, de que nos cambian tal o cual cosa para llegar, ya está, no hay más discusión con este fervor militante de esta gloriosa juventud peronista. Nadie, ni ayer, ni hoy, ni nunca, hasta que estemos abajo de la tierra enterrado, va a tocar a nuestra querida Presidenta, la compañera Cristina Fernández de Lima. Venimos a trabajar para hablar y debatir sobre los cambios climáticos que vinieron para quedarse en este planeta y ya se consiguieron consensos para trabajar sobre esta temática. Venimos a debatir sobre la inclusión social para seguir llevándole cada vez más igualdad de posibilidades a nuestros jóvenes, como el acceso al primer empleo, como el acceso a la primera vivienda, más y mejor calidad de vida para nuestros jubilados, porque desde... ¡Hola! Porque desde esto, desde esto para acá, nadie puede negar que a los jubilados se les cambió la vida. Yo no me olvido cuando hace algunos años atrás nuestros abuelos andaban mendigando por ahí para poder comer todos los días o para poder acceder a comprar un remedio, pedirle a sus hijos o a un vecino o a un amigo. ¡Hoy, gracias a Néstor, gracias a Cristina y gracias a este gran gobernador que se llama Daniel Scioli, los jubilados, que tienen la educación china, con una pobicidad, con una cobertad, con una cobertad, con una cobertad y con una cobertad que se les va a dar los remedios absolutamente gratuitos para todos nuestros jubilados. Y por si fuera poco, aquellos que pensaban que nunca iban a poder jubilarse, hoy, 5 millones de nuevos jubilados hay en la Argentina. Eso es lo que conseguimos gracias al peronismo, gracias a Frente para la Victoria, gracias a volver a levantar nuestra materia histórica. Y también venimos a Mar del Plata en este encuentro, a hablar de justicia y seguridad. Sabemos lo que tenemos que seguir cambiando para mejorar en la Argentina. Pero también sabemos, nosotros no somos Colombia, nosotros no somos como otros países de Latinoamérica o del mundo. El narcotráfico no va a poder ganarle nunca la guerra a los paréntesis de los argentinos mientras gobierne el peronismo este bendito país y un gobernador peronista gobierne la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir la natura de la batalla, el narcotráfico. Y por último, una reflexión política. Compañeras y compañeros, hace 70 años, en pocos días más, el próximo 17 de octubre cumplimos 70 años del nacimiento del movimiento nacional y popular más grande que la humanidad está. El movimiento feminista nació a la paz de la tierra pidiendo del subsuelo de la tierra, entrepr padronista gobierne la campaña, del Bunny Luz para Michel de la Natura, para salir... para salir... para aprendirse del pueblo junto a herida, duro junto a herida, duro junto a heridita, duro junto a herida... y un cobert Michael balance .. y un cobertor de la tierra, de todas partes ángiles comoㅋㅋㅋ ... la paz de la Cámara, la paz de la examples experts y un cobertor... con fútbol como chaval y قالор ... ¡sevoro junto a herida, duro junto a heridia, duro junto a herida con la capital! ¡ until flora dentro de la guerra ... Compañeras, compañeros, un segundo y termino. Les decía, creo que el peronismo nació a la paz de la tierra para salir a poner justicia sobre la injusticia. Para salir a generar que ese sueño que tenía el general Perón, el sueño que tenía la compañera Vita, el sueño que tuvo Néstor de que hayan nacido en el hogar que hayan nacido los niños en Argentina, tengan las mismas posibilidades de progresar y de desarrollarse en la vida los niños más pobres que los niños de los barrios más ricos. Eso es el peronismo. Por eso hoy miles de nuevos estudiantes y universitarios son el primer profesional en una familia de trabajadores. Por eso los jóvenes que antes estaban en las esquinas, al lado de los malos hábitos, hoy revientan las universidades nacionales y seguimos construyendo nuevas universidades. Por eso los trabajadores que vivían en forma instigna, que a veces no tenían ni zapatillas, ni alpargatas, hoy gracias al peronismo los trabajadores son ese motor que genera la producción, la riqueza y los sueños de tener un país cada día más justo. Ningún país de Latinoamérica puede mostrar los salarios más altos que podemos mostrar en Argentina que tienen nuestros trabajadores. Eso se llama peronismo también. Por eso vamos a defender con uñas y dientes lo que conseguimos en estos años. Por eso ni un paso atrás no, ni un centímetro atrás. Por eso esta cumbre de Mar del Plata, donde todos unidos veníamos de donde veníamos, nos pusimos hombro con hombro los peronistas en esta unidad monolística para que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente. Para que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente, para que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente. ¡Gracias! 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 Lo último que les quiero decir a mis compañeras y compañeros, como siempre, los peronistas nos distinguimos, nos diferenciamos por escuchar a nuestra gente, por escuchar a nuestro pueblo. Y hay algo que se escucha muy fuerte en el sentimiento y en el corazón de miles de millones de peronistas. Y nosotros, como peronistas de la provincia de Buenos Aires, somos la vanguardia del peronismo a nivel nacional. Somos la vanguardia del Frente para la Victoria a nivel nacional. Porque somos la hermana mayor. Porque tenemos esa doble responsabilidad. Y por eso quiero hacer público hoy y pedirle a mis compañeras y compañeros de siempre, vamos a trabajar muy fuerte todos juntos para poder hacer realidad ese sueño de millones de peronistas de que de una vez por todas, a 70 años de retronacimiento, Perón y Evita, descansen juntos en el mismo lugar, en la milita del 17 de octubre, de San Vicente. Y creo que no hay esa margeada, que no hay que se centrar en esa propuesta, tiene que ser la fiesta del 17 de año, la fiesta del pueblo peronista, la fiesta que vamos a llevar adelante después del 25 de octubre, de reventar las urnas para que Daniel sea nuevo presidente y que Daniel sea nuevo. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Gracias.